Estas borracho Me llamas solamente si estas borracho Me llamas porque sobre o no eres tan macho No se porque siempre te pones tan gacho Si estas borracho Y ahora no te escondas Podre ser buena pero nunca una tonta Amiga sirveme una copa bien honda Para olvidar que me pusieron los gachos Yo también me emborracho Voy a tomar, 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 tomar Voy a beber, 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 beber Voy a cantar y a gritar y jurar Que no soy tu mujer Y vas a llorar, 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 llorar Y te va a doler, 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 doler Vas a sufrir cuando tengo que ver Que sin ti estoy bien No, no son macho Vos sos infiel Si estoy borracha Pero vos sabes bien que no es por lo mismo Si tu amor no es para borrar tu espejismo Le voy a echar tequila y sal a esta herida Y ya no me pidas perdón Búscate otra que esta no te creyó Y tu tienes ganas de volverme a seguir Quieres sufrir No puedes ver que estoy mejor, mejor sin ti Y ahora voy a tomar, 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 tomar Voy a beber, 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 beber Voy a gritar, a llorar y jurar Que no soy tu mujer Y vas a llorar, 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 llorar Y te va a doler, 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 doler Vas a sufrir cuando tengo que ver Que sin ti estoy bien No, no son macho Vos sos infiel Y ya estás borracho Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo Cuando me dices de amor Pide ser mi razón Digo que no iba a encontrar uno como ves Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Pide ser mi razón Cuando digo que nadie me lo hará como ves Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Que las filas no me tratan como el pendí Soy un maquinón pero me tenían empty Te sentía pego